Después de tantos años aquí estamos Mirando como se muere este amor No veo que hagas mucho por salvarlo Yo estoy en esta misma situación No veo que hagas mucho por salvarlo Yo estoy en esta misma situación Es hora de tomar nuevos caminos Y ver dónde me lleva el corazón El tiempo que es tirano y es testigo Podré yo con los años decírtelo Ya no pienso más en ti Fue difícil olvidar Esa pena que hay en mí Nadie la puede parar Solo espero que estés bien Yo jamás regresaré A besar tu voz de miel Y a sentirte en mí otra vez Y a sentirte en mí otra vez Ya ves, la vida sigue y todo pasa Y no quiero volver más hacia atrás Me he prometido siempre en este caso No andar más por tus calles ni soñar Me he prometido siempre en este caso No andar más por tus calles ni soñar Soñar con que regreses algún día Hoy debo comprender que no es así Las cosas se nos fueron de las manos Y sé que con los años podré decir Ya no pienso más en ti Ya no pienso más en ti Fue difícil olvidar Esta pena que hay en mí Nadie la puede parar Solo espero que estés bien Yo jamás regresaré A besar tu voz de miel Y a sentirte en mí otra vez 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 Gracias.